ocurrió en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 20 de la autopista los chorros estamos sobrevolando una de las carreteras más polémicas y famosas por su alto grado de peligrosidad por decirlo de alguna forma si señores se trata de la famosa carretera panamericana o más bien conocida los chorros y nos hemos venido a uno de los tramos que sin temor a equivocarme se puede decir que es el tramo que en cada año se tiene la noticia que han habido derrumbe sobre todo en la época lluviosa y lo que está viendo en pantalla es solamente un tramo de los varios que hacen esta carretera un desafío el poder transitarlo ya que desde donde comienza exactamente la delicia santa tecla hasta el paso desnivel que desvía hacia son sonate esta carretera tiene varias secciones de derrumbe debido a que como se logra ver a simple vista está construido alrededor de montañas desde ya te voy pidiendo de favor que me dejes ese dedito hacia arriba y que te suscribas a esta gran comunidad para estar al tanto de toda la información que actualizamos aquí en el canal y es que el problema no termina allí ya que esta carretera es solamente una de las dos carreteras que sirven para conectarse entre san salvador y el occidente del país y por si eso no es suficiente por esta carretera es donde ingresa casi todo el comercio desde la frontera solamente por eso esta carretera es muy importante para el salvador pensando en todo eso es que el gobierno actual ha decidido solucionar parte del problema como una salida a lo antes mencionado el gobierno del salvador ha empezado a ejecutar la ampliación de la nueva carretera actual así como la construcción de un nuevo viaducto que regulará el riesgo con la construcción de este viaducto se busca alejar al tránsito vehicular de la zona de derrumbe buscando también el reducir el tiempo y el embotellamiento vehicular que se genera al cruzar por esta carretera volando nuestro dron en ubicación de santa tecla hacia el balneario los chorros en el sector conocido como la báscula iniciamos este recorrido donde el pasado 24 de octubre inició el plazo contractual para la ejecución de la obra la cual prevé concluir en los próximos tres años como vemos los trabajos de terracería para la construcción del viaducto y ampliación de carriles de la carretera panamericana en el sector conocido como los chorros se empiezan a ser más notorios en estos últimos meses en el sector se identifica que trabajadores de la empresa constructora ya están retirando parte de la vegetación en los lugares donde estarán los nuevos carriles las obras inician a unos 500 metros antes de la entrada del turicentro los chorros en la zona de la ex báscula quiero recalcar que este vídeo lo grabamos el día de ayer domingo 12 de febrero día que por lo general en algunos proyectos no se trabaja y que aprovechamos para poder traerles estas imágenes ya que día de semana es demasiado difícil transitar y sobre todo ir haciendo paradas para dedicarle tiempo a captar esta información este nuevo viaducto tendrá una longitud total de 14.6 kilómetros y este proyecto se pretende que esté listo en tres años debido a que está dividido en tres etapas dos tramos de ampliación y la tercera etapa en la construcción del viaducto que busca disminuir el riesgo de los conductores que transita por la zona la construcción también está contemplada en tres tramos el primer tramo inicia desde la colonia las delicias o sea finalizando santa tecla y terminará en el turicentro los chorros en este tramo se ampliarán los cinco carriles actuales a ocho en este tramo se ampliarán 4.79 kilómetros de la carretera 4 hacia san salvador y 4 hacia el occidente y como se puede observar ya van llegando con la terracería y retirando parte de la vegetación hasta el balneario los chorros lo cual es un proceso bastante tardado con todo el tráfico que se genera en esta carretera imagínense los días de semana cómo se ha de poner de difícil y de pesado la circulación vehicular en toda esta carretera sobre todo que los trabajos de terracería están avanzando aunque en este sector como en otros se han tratado de contener a base de refuerzos y otros trabajos la fuerza de la montaña que en temporada de lluvias amenaza con deslaves eso no significa que en esta carretera no sea un desafío poder transitar tranquilamente pero siguiendo la secuencia de los sectores que ya están siendo intervenidos el segundo tramo también será de ocho carriles y se construirá con el propósito de evitar el tránsito por la zona de los deslaves que está adelante del turicentro los chorros este tramo será intervenido hasta la zona conocida como la pedrera este tramo consistirá en un viaducto o puente de 32 metros de altura con ocho carriles se construirá inmediatamente después de la ampliación y se extenderá hasta la pedrera en este tramo se tiene como propósito alejar la vía principal del sector más vulnerable de este trayecto de carretera el cual durante años ha sido constantemente afectado por desprendimiento de materiales provenientes de los taludes que interrumpen la circulación y que constituyen un riesgo permanente para los usuarios de la vía y como siempre si ha llegado hasta estos minutos del vídeo y aún no le has dado like y quieres apoyarme puedes hacerlo dejando un dedito hacia arriba y si quieres ser parte de esta gran comunidad también puedes suscribirte ya que es totalmente gratis ya que dejando tu gran like es como nos ayudas a que youtube nos recomiende hacia un público más extenso y que a la misma vez otros países puedan darse cuenta de todo lo nuevo que se está viviendo aquí al pulgarcito el gran el salvador y este será el tercer tramo que irá desde la pedrera hacia hacia el debío de opico donde se unirá con el paso desnivel en el inicio del periférico claudialars este último tramo consiste en la ampliación de la carretera a seis carriles hasta entroncar con opico así que este proyecto beneficiará alrededor de 3.5 millones de habitantes y se espera que las obras duren no menos de dos a tres años la inversión superará los 300 millones de dólares incluyendo la construcción supervisión y alguna que otra compra adquisición de terrenos las obras también incluirán drenaje trabajos de protección y retención en taludes señalización y una ciclovía así que sin duda este viaducto será una gran mejora para este sector pero cuéntanos qué piensas de este nuevo proyecto y si se me ha quedado alguna información más puedes ayudarnos en la cajita de comentarios de mi parte ha sido un enorme placer actualizar esta valiosa información recuerda que en nuestro canal llevamos el paso a paso de los avances de los proyectos desde que inician hasta que finalizan todo esto para mantenerlos actualizados a todos los que esperan día con día recibir noticias del salvador un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y será hasta un próximo vídeo yo soy jota esto es típico blog y esto ha sido un vídeo más